¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Spider-Man Miles Morales. Hoy, bueno, en este momento, es el último episodio de la serie. Bueno, el último episodio de la historia, porque no sé, ustedes en la parte de abajo déjenme en los comentarios si quieren que hagamos misiones secundarias en vídeo o si no, pues me las puedo aventar en directo, no sé. Ahora sí que leeré los comentarios y según como vea la respuesta decidiré si lo hago a través de vídeos o lo hago a través de transmisiones en vivo. Como sea, aquí está la última misión, la última misión de la campaña de Spider-Man Miles Morales y me he vestido para la ocasión. Me puse el traje original, el traje de Miles, para terminar con esta historia como se debe. ¿Están listos, gente? Déjenle un like a este vídeo y si no son suscritos, suscríbanse para que no se pierdan los mejores gameplays todos los días. Es tu última oportunidad, estoy listo. Vamos allá. El museo está cerrado por renovación y los underground ya se instalaron. Fin debe estar dentro. Uy, no. Uy, no. Este man está solo, ¿no? ¿Puedo? Sí, a ese me lo puedo reventar. Fácil, rápido. Tendrás que hacerlo más rápido. Fácil, rápido y sencillo. Ahí hay dos, pero me los puedo reventar si le doy a esto así. Vean qué fácil, vean qué fácil va a ser esto. Acérquense, sí. Vayan de chismosos, homen. Por chismosos. ¿Quién los manda? Este seguro matarlo según es. Muy bien, pues me lo reviento. Voy para allá, voy para allá. Hay alguien con el rifle de francotirador de aquel lado, según veo. Y yo le voy a caer por encima justo aquí. Toma. Hay otros dos arriba de ese edificio con rifles. Ahí voy. Les voy a caer con todo, ¿eh? Les voy a caer con todo. Chequen esto, chequen esto. Tendría que distraer a esa chica. Y ahora que se volteó, puedo reventarme a este con una ejecución así. Y a ella. ¡Ah, caray! ¿Saben qué? La regué porque solté esto. Y este fue un detonador. La regué. Era una mina. Pensé que era... Bueno, ya qué. Pensé que era una telaraña. Olvidé cambiar a telaraña y solté una mina. Ya había tumbado a alguien de ahí. Pero uno más nunca está de más. Ándele. Aparte, ya había visto el cadáver del otro compa que está crucificado en el suelo. Se quedó hasta con las piernas cruzadas. Bueno, ahí está. Demetit. Aquí hay uno. Y nadie lo ve. ¡Órale! ¡Oh! Esa nunca la había visto. Esa nunca la había visto. Es nueva y está de lujo. Esa... Ese sigilo. ¡Wow! Aquí está este. Y ese es el último. Toma. 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 Muerto. Se cayó el agua. Ni modo que no. Muy bien. Veamos qué tipo de... Tanto sigilo para que el último me viera. No puede ser posible. Es la misma barrera que tenían en el cine Gema. Debo drenar los generadores. En esas casetas. Que están cerradas. Y sin energía. Ay, necesito una nueva fuente. Las telarañas no llegan. Ahí está. Sí. Esto funcionará. Tengo que alimentar con energía estas cosas. Creo que esto puedo. Ahí. Y ahí. ¡Ea! Queda conectado. Uno conectado. Lo tengo. Y ahí tenemos un generador. Pegagoso y conductivo. Mmm. ¿Y esto como para qué? Este brother se achicharró. Con la jeta se le quedó pegada ahí. Bueno, vamos a encender esto. Ay, no. Ya desperdicié una de estas. Vamos a encender esto. Ahí está. Ahora aquí. Va uno. Se siente bien. Muy bien. Pues va uno. Así desalojamos esta área. Correcto. Esto con esto. Y el generador entonces está. Esto funcionará. Por supuesto está aquí. Cargamos. Listo. Tenemos este también. Lo conectamos a este de acá. Y le damos un poquito de corriente eléctrica. No, espérate. Todavía le falta. Esto va a ir conectado además a ese. Y si enciendo este, creo que estaría encendiendo dos a la vez. No estoy seguro. A ver si sí es cierto. Y uno más. No, falta uno. No puedo creer lo bien que funciona esto. Mmm. Para el último, creo que voy a tener que traerme electricidad de ahí. Hacia acá. Pero no llega. Pero si jalo de aquí. Hacia acá. Claro que funciona. Ok. Resuelto. Excelente. Este sería el último generador. Y con eso la puerta está abierta. Aunque no entiendo. Le estaba dando energía. Qué bien. Le estaba quitando energía. A romper los juguetes de los Underground. Ya no entendí. Bueno, aquí destruimos. Con estilo. Venga. Entramos a ver qué hay. Está todo muy callado. Pero vean ese ray tracing. Vean ese trazado de rayos en el piso. Guau. Insisto. Se ve de lujo. Se ve de lujo. La frustración estaba al final. Tiene que estar más adentro. Pero aquí hay una caja. Una caja de los Underground. Róbatela. Róbatela, Spider-Man. Tenemos una caja. Ok. Excelente. No me viene nada mal. Allá arriba. ¿O aquí? Fin. Vamos. Debemos terminar con esto. Tú y yo. Tiene que estar con nuestro proyecto. Por ese pasillo. ¿Pasillo? ¿Cuál pasillo? Yo no veo ninguno. Ah. Ese pasillo. Ok. Excelente. Vamos acá. Por acá. Déjenme ver si no hay más cajitas por ahí que se me estén pasando. Creo que no. Podemos entrar aquí. Vamos, Tortuga. Quiero ver nuestro proyecto. Mientras aún somos jóvenes. Donde la invasión del mañana es la realidad de hoy. ¿Un recuerdo? Ya voy, ya voy. Esto no me lo esperaba. Oye, ¿dónde nos pusieron? Tengo el mapa del museo en mi teléfono. Nuestro proyecto está en una exhibición en el último piso. Ya quiero ver nuestros nombres en el letrero como verdaderos científicos. Hoy, el centro científico de Oscar. Mañana los museos más grandes del mundo. Y nuestro de este científico. Mira, aquí hay un montón de cosas. Ok. O sea, ¿puedo chismear por acá todas estas cosas y ver qué son? O ir directo a la acción. O sea, venir con esta señora. ¿Tienen entradas para la exposición especial? Ah, ah. No vi qué era aparte. Gasté todo en el boleto de entrada del museo. Bueno, pues sí. Y ya se agotaron. No pueden subir. Ah, gracias. Ah, qué mal plan. No necesitamos otra forma de entrar. Dijo que no hay más boletos. Sí, pero ¿ves esa puerta? El pasillo detrás de ella se dirige al ascensor. No podemos meternos y ya. ¡Hay que hacerlo! Mañana termina la exhibición y entonces nos la perderemos para siempre. Ah, con que lo malandra lo traía desde chiquita. Ahora todo tiene sentido. Cerrado. Conozco ese tipo de cerradura. Abrirá si le apuntamos luz. Las linternas de nuestros teléfonos funcionarían, pero no llegarán. Lo harán si encontramos una forma de deslizar algo reflejante bajo la puerta. Algo que refleje. Sería bueno encontrar algo mutable. ¿Mutable? ¿Que cambie de forma? Mírate usando palabras elegantes. ¡Cállate! Necesitamos algo reflectante. ¡Mutable! ¡Oh, la, la, señor Francisco! ¡Aleación inteligente! Puedo darle forma con la aplicación del museo. Y, o sea, que me lo voy a robar. ¡Eso es una locura! ¿Será un metamaterial? ¡Eso es! Tómalo. Que nadie te vea. Que nadie te vea y hay un montón de gente ahí, por favor. ¿Quién no la va a ver? Tomar. Listo. ¡Vamos! Vaya, lo siento. Todo bien. Todavía necesito algo reflectante. Observé cómo las herramientas externas interactúan con la computadora del módulo de comando. Podríamos recrear la idea, pero con una interfaz neural. ¡Ah! Sobrecargaría nuestra energía central. No si lo integramos en toda la malla desde múltiples puntos de entrada. ¿Crees que puedes manejarlo? Con suficiente tiempo y mucho café, por supuesto. Yo traeré el café. Bien hecho, Peter. No podría hacer esto simple. ¡Wow! El Doc Ock y Peter. Antes de que me conocieran, me conocieron. Y ni cuenta se dieron. ¡Qué mal plan! Hay que buscar la exhibición de energía. ¿Son estas? Creo que son estas, ¿eh? ¡Mira! ¡Espejos solares! ¿Y calcomanías atrás? Perfectas para engañar una cerradura de luz. Toma una. Muy bien. Pues me la robo. Dejaré la calcomanía en el metal. ¡Vamos! Pues me la robo. Soy bien ratero. Malas influencias. Esa chica es una mala influencia para mí. Empiezo a creerlo. Tengo la luz. Dime cuándo la calcomanía esté apuntada al sensor y la encenderé. Nadie nos está mirando. Apresurémonos. ¿En serio nadie nos ve? ¿Y qué hago aquí? Usar la linterna. Rotar. ¿Niel? ¿Niel? A ver, creo que con esta forma podría ser... ¡Eso! ¡Oh, qué profesional soy! ¿Funcionó? ¿Sí? Ni James Bond se avienta de esas, ¿eh? ¿Ok? Eso fue increíble. Voy a extrañar hacer cosas como esta contigo. ¿De qué estás hablando? Ah, hola. Estarás en Brooklyn Visions la próxima semana. Yo no. No voy a desaparecer del planeta. Todavía saldremos juntos. Estarás ocupado. No tan ocupado. Haré tiempo para nosotros. En serio. Bien. Esto se está poniendo raro. ¡Vamos! Subamos. Pues sí, como ella nomás me quiere como hermano. Hola, papá. Hola, Mike. Hola, señor Davis. Finn dice hola. ¿Se están divirtiendo? Asegúrense de tomar una foto de su proyecto. Papá, no es gran cosa. Claro que es gran cosa. Bien, bien. Tomaremos una foto. Te quiero, papá. Adiós. Todavía estaba vivo mi papá. Eso es. Nuestro proyecto está atrás. Wow. ¿Tendrán nuestro convertidor conectado? Si no, ¿de qué serviría? Aunque tendrían que ponerle biomasa. Quizá conectándolo al bote de basura. Aquí el ray tracing se nota más. Ustedes pueden decir, oye, Obsidian, ¿y cuál es la diferencia entre el ray tracing y lo demás? O cómo puedo saber si es ray tracing. Miren. Los reflejos artificiales que... Bueno, los reflejos que suelen poner normalmente en los juegos de video reflejan únicamente lo que hay en pantalla. Es decir, si yo estoy viendo la pantalla, se refleja en el suelo. Pero si yo hiciera esto y quitara la pantalla de la visión del personaje, en automático deja de reflejarse en el suelo. Cosa que aquí no pasa, si se dan cuenta, porque el ray tracing es lo que hace simular la iluminación real. Y pues, aunque tú no lo veas, se sigue reflejando. Es lo que lo hace épico. Piquísimo. Ahora, ¿para dónde vamos? ¿Dónde se supone que está nuestro proyecto? Ahí está. Aquí está. ¡Guau! ¡Miren nada más! Genuinos científicos galardonados. Nadie nos dijo que estábamos en la exhibición. Solo con boletos. ¿Cómo entraste? Ah, compré un boleto. ¿Cómo entraste tú? No importa. Oye, acércate. Necesitamos una foto. ¿También tienes que salir? Nos ayudaste a que funcionara. Bueno, está bien, bien, bien. Muévete. Muy bien. ¡Dialelos! No voy a decir eso. ¡Oh! ¡Finn! Debes saber que... Ya me cansé de escucharte. ¡No! Me puso un macizo enfrente para que no pueda perseguirla. ¡Qué mal plano! Ella no escuchará, debes saber lo que le pasará el actor. Necesito deshacerme de los chiquitos primero para recargar mi golpe chido. Muy malo, muy malo eso. No puedo permitir que me estén pegando nada más de a gratis. Oye. Mira, este, por ejemplo, es uno de los que... ¡Ese creó sin escudo! ¡Excelente! Ahora sí le puedo deshacer de este grandote. Y si sus compañeros le pueden meter dos, tres disparos, estará maravilloso para mí. ¡Muyenado! ¡Excelente! Toma, el grandote me importa. Me importa deshacerme de ese grande. ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh, qué buena pegada! No supe ni cómo hice eso. Pero bueno. ¡Uy! No puede ser. Necesito curarme ahora sí. Dificultamos a este. Lo peor de todo es que Finn se me está escapando. Se me está yendo Finn y estos chavos nada más están ahí... ...estorbando. ¡Venga! ¡Uy! ¡Cuidado! Acaba de llegar otro grande. No, no es cierto. Este no es grande. Esquivo. ¡Oh! Me iba a pescar con una espada, ¿vieron? Me iba a pescar con una espada ese. Toma. ¡Excelente! Toma. ¡Oh! ¡Eso! Así sí me gusta, ¿eh? Cuando los jalas, los avientas. ¡Tómala! Utilizar a sus compañeros como arma es lo mejor del mundo. Lo agarras, lo rebotas. Los underground acaban de llegar y vi un tanque de ropa. Todas las carreteras de Harlem están bloqueadas. ¿Dónde están? Cerca de su departamento, buscando refugio. Ve a la bodega de Theo. Llegaré pronto. Protegeremos a todo el mundo tanto como podemos. Debo encargarme de ellos antes de volver a Harlem. Pues si se dejan, porque no quieren por las buenas. Ya traté de dialogar. ¡No! ¡No te subas! ¡No seas tramposo! Se subió y ya no lo alcanzaba. Bien. Ejecutado. Bien. Precisamente por eso guardo las ejecuciones para cuando se ofrezcan en lugares como este. Ahí está. Alguien me apunta. Alguien me está apuntando con un arma. Y no sé quién es. ¡Uy! ¡Quítate! Perfecto. No me dio. Oye, este men, ¡qué onda! Ya aguantó muchos golpes, ¿no? Ya. Lo voy a tener que ejecutar. 76. Llevo un combo de 76 golpes. ¿Ya vieron eso? ¿Pueden creerlo? ¡Uy! Combo de 90, 81, 81. No puedo creerlo. Ahí está. Toma. Bien. ¡Uy! Híjole. No puedo ejecutar a este grandote. Nada de perder tiempo peleando contra él. Nada de perder tiempo. ¿Puedo llegar a los 100 golpes? Espero que sí. Espero que sí. No, no. ¡Oh! ¡101 golpes! Combo de 101 golpes. Logro desbloqueado. ¡Wow! ¡Oh, oh! Y siguen sin darme golpes. No puedo creerlo. Y siguen sin darme ni un solo golpe. Voy por este. Lo golpeamos así. Y entonces... ¡Uh! Ya me lo quitó. Ese del arma. Deshizo mi combo. Pero no puedo creer que logré hacer el combo de 100 golpes. ¿Eh? ¿Y sin querer? Básicamente... No era mi intención, pero... Al final... Lo logramos. Y qué bueno lo logramos. Bien, para acá. ¡Uy! ¡No! No me quieras golpear, ¿eh? ¡No me quieras! ¡No me quieras, mendigas golpear, mono! ¿Tu mamá? Y... Eres el último, ¿no? Extinto. Creo que estoy bien. Tengo que llegar a Harlem. Antes de que Finn destruya el reactor. ¿Cómo llego por acá? ¡Uy! Salimos. ¡Nos lavamos! ¡Yanky! ¡Habla conmigo! ¿Cómo va la evacuación? Roxanne y los Undercrauber están por doquier. Es como una zona de guerra. ¿Estás a salvo? ¿Mi mamá? Llegamos a... ...peteo con un tipo de personas, pero... ...estamos un... ...pato. No te escucho bien. ¿Dónde estás? ¡Yanky! ¡Oh, oh! ¡Si puedes oírme! ¡Estoy en camino! ¡Resiste! ¡Por favor! ¡Oh, oh! Los Underground la están regando. Esa Finn se lo está ganando, ¿eh? Nunca vi una tormenta como esta. Esa Finn se lo está ganando. No, no, no puedo creerlo. Es mi amiga, pero... ...no puedo dejar que mate a todos. ¡Apresúrate, hombre araña! ¡Tú puedes llegar! ¡Yamerito, llegas! ¡Yamerito! Bien. Llegué. ¡Yanky! ¿Me escuchas? ¡Yanky! ¡Resistan, chicos! Esto se está poniendo feo. ¡Uf! Buena. Toma. Eso. ¡Uy! Sí, no. Mejor lo esquivo porque si no... Toma. Y ahora sí, ya que la golpeé. Con eso... ¿Puedo venir acá? Creo que acaba de llegar Rino. No sé quién llegó. ¡Fuerzos en el parque! ¡Fuego a discreción! Pero bueno. ¡A todos! ¡A todos! Yo no discrimino. A todos me los voy a reventar por igual. ¡Toma! ¡Excelentes golpes, eh! ¡Excelentes golpes estos del Spider-Man! ¿Otro menos? ¿Quién más está por aquí? Hay que entrar ahí. ¡Tienen un mendigo tanque! ¡No manchen! ¡Toma! ¡Ahí está su tanque! ¿Qué les hago de esto? ¿Más arriba? Voy por los otros. No los veo. Aquí están. ¡Golpe! ¡Vamos por este! ¡Arriba! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no! ¡Me están... Me están dejando como coladeras! ¡No! ¡No! Buen golpe, buen golpe. Veo a alguien acá. Veo a alguien aquí. ¡Toma! ¡Es que se están agarrando con todo! ¡Esto parece una guerra de cholos en la calle! Están peleando los de... Los de Rockson contra los... Al Capón, los digo, contra los... ¡Underground! Y... Y sí están mudos, ¿eh? Veamos si podemos hacer otro... ¡Uy, no! ¡No, no, no! ¡No voy a poder! ¡Uy! Yo quería ver si podía hacer otro combo de 100 golpes, pero... Lo veo complicado. Así como están las cosas ahorita. ¡Ya! ¡No! ¿Qué estoy haciendo? Bueno... Pueden ayudarme esas cosas. Creo que al final sí pueden ayudarme. ¡Galamos! ¡Ay! ¿Por qué no se quedan en el... ¡Uy! ¡Oh! ¡Qué buena esquivada! ¡Oh! ¡Bien! ¡Muerdos! ¡Que no se mueren! ¡Oh! ¡Chihuahua! ¡Estoy concentrado! ¡Ahí en el suelo! ¡Bien! ¡Uy! ¡Uy! ¡El francotirador! ¡El francotirador! ¡Al tiro con el francotirador, eh! ¡Es el que me la puede complicar! ¡Si no hago algo con él! Ejecutamos a este para terminar rápido con esta labor. Y entonces vamos por el franquifranqu... ¡Uy! ¡Adiós! ¡Te caíes! ¡Ni molo! ¡Ja, ja, ja! Están en las azoteas, están... ¡Uy! Bueno, en los de las azoteas están más fáciles porque los tumbo y ya. Luego este, así. Y se caen. Y luego vamos por aquel. Así. Y así. Y luego vamos por este. Y así. Todos los estoy tirando. ¡Se tira el oso! A todos los estoy tirando de la azotea. Más fácil, más fácil. ¡Mil veces más fácil! Mira, ese compa ya. Ni cómo levantarse de eso. Arriba, arriba y adelante. Arriba, arriba y adelante. No, creo que ese lo cambié de edificio nada más. Ahí vas. Ahora sí. Se cayó. Ni modo que no. Acaban de llegar dos más. Pero qué pasa aquí. ¿Y a dónde van? ¿Y a dónde van estos infelices? A ver. Tantas ganas tienes de estar brincando por allá. ¿Vas a brincar? Bien. Tengo que seguir de este lado. ¿Puedes oírme? Estamos en la bodega. Yankee, voy al este. ¿Dónde está? Están escondidos en la bodega. No importa, se puso más. Debes venir tan solo. Están en la bodega de Theo. Estoy cerca. Pero tengo que encargarme de Rockson y los Underground para que las calles sean seguras. Este es nuestro edificio. Por favor, no lo quemen. Ándele. ¿Andé? ¿Tengo que ir hacia los disparos? Híjole, se están... Se están poniendo muy rubes, ¿eh? ¿No se están dejando por la buena? ¿No se están dejando por la buena? Ay, 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 ay. Son demasiados. Bien, se cayó. Excelente. ¡Uy! Vamos por este. No me queda más. La única forma que encuentro rápida de deshacerme de ellos es tirarlos por la borda. Siempre y cuando se dejen, por supuesto. Adiós. Si te caes, si te caíste bien. Y es que son demasiados. No puedo creer lo muchos, lo muchos que son. Toma, toma. Se encarguen de ustedes. Yo voy por... ¿Esto? No, no se pudo. Toma. Toma. ¡Eso, men! ¡Venga, venga, venga! ¡Sí, rápido! Los encargamos de esto lo más rápido que se pueda. ¿Uno que cayó? ¿Otro que cayó? No, no me digas que no lo hice, Daniel. ¡Ándele! Por andarme lanzando sus porquerías. Los grandotes son los que más me preocupan porque ellos sí me bajan muchísimo a vida. Este tanque también me preocupa, por supuesto. Pero mira, nada que no se arregle haciendo esto. Y esto... ¡Bien! ¡Bien! ¿Otro golpe así? ¡Bien! Aquí juntamos a este otro tanque, pero... ¿De dónde sacan tantos tanques? Tienen mucho presupuesto esto. ¡Muchachos! ¡Hombre! Por todas partes. Esta es la... Esta es la bodega de... De... Teo, ¿no? ¿O cómo le llaman? ¿El almacén de Teo? Es ese, según yo. ¡Golpe! 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 ¡Golete en escudo! ¡El infeliz! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Ya no respira! ¡Quedan dos! ¡Queda este y uno que está arriba en la azotea! Con rifle bifrancotirador. Y sería todo. Según yo. ¿Dónde está? ¡Ya te vi! Ven, ven. Y ven. ¿Te caíste? ¡Excelente! ¡No te cayó! ¡Yanki! ¿Dónde estás? ¿Pueden salir de ahí ahora? ¿Quién está ahí? ¡Hay alguien de ahí! ¡Es tío! ¡Oigan! ¡Chicos! ¡Escuchen! Tenemos que salir de aquí. Pero solo puedo llevarme algunos. ¡No! ¡Ay, ya empezó! ¡Spider, van a la vista! ¡Fuera de aquí, jovencito! ¡Vaya! ¡Me llegó por quien lloraba! ¡Tienes cosas más importantes que hacer! ¡No! ¡Tienes razón! ¡Vete! ¡Sacaremos a la gente! ¡Volveré! ¡Lo sé! ¡Escuchen, por favor! ¡Revisen cada puerta! ¡No dejaremos a nadie! ¡Ella sabe que es mi tío! ¡Por supuesto! ¡No! ¡Oh, qué buena escena! ¡No sabes lo... ¿Qué estás haciendo? ¡Se merecen! ¡Lo que les espera! ¡No! ¡El reactor! ¡Krieger cambió todo! ¡No solo vas a destruir Robson Plaza! ¡Vas a evaporar todo Harlem! ¡No dejaré que vuelvas a mentirme! ¡Uy, no! ¡Se lo está ganando! ¡Demasiado tarde! ¡Se lo está ganando, eh! ¡Se lo está ganando! ¿Y por qué tiene los... ¡Dá con los toros! ¡No! ¡Qué épico se ve! ¡No permitiré que lo hagas! ¡No dejaré que me detengas! ¡No! Bien, pues vente para acá ¿No ves lo que está haciendo el reactor? ¡Destruye la plaza! ¡Derriba el monumento de Krieger! Tal vez sí Tal vez sabré muy pronto Y a lo mejor sí puede ser ¡Uy! ¡Aguas! ¡Se iba a bajarle con ella! ¿Quién te dijo eso? ¡Krieger! ¡Y se lo calculo! ¡Venga! ¡Qué buena! ¡Por qué no me escuchas! ¡Krieger no pudo cambiar el reactor! ¡No! ¡No es tan inteligente! ¡Es lo bastante inteligente! ¡Oh! 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 ¡Trené la conversación! ¡No! ¡Yo no! ¡Quiero pelear! ¡Hablemos! ¡Después de desactivar el reactor! ¡No! ¡No! ¡Fin! ¡Mira! ¡El reactor está en estado crítico! ¡Pronto no podremos detenerlo! ¡No! ¡No voy a huir de nuevo! ¡Ah! ¡Ah! Ok, no quiere escuchar razones, Miles. Ya lo intentaste. ¡Eso es la única persona que necesitaba a mi lado! ¡Estoy de tu lado! ¡Podemos derrotar a Robson con lo que sabemos del Newform! ¡Allá voy! ¡No funcionará! ¡A nadie le importa! ¡Ven! 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 ¡Uy! ¡Si sientes eso, tenemos que detener el reactor! ¡Venga! ¡Qué puñetas! ¡Pues para y vete! ¡Tengo que sacar otra cosa! ¡Eso! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Ya está asciéndome! ¡No! ¡Me va a matar! ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga! ¡No tengo veneno! ¡No tengo veneno! ¡Pero tengo otras cosas que puedo utilizar! ¡Como esto! ¿Ven? ¡Ahí está! ¡Ea! ¡Pero no se termina, caray! ¡No se ha terminado! ¡No puedo creerlo! ¡Ay, no! ¡Me pescó! ¡Una batalla campal! ¡Me encantan! ¡Ah! ¡Solo quería que supieras esto! Para que no te preocupes Estaremos bien si este edificio explota Bueno, estaremos bien si todo harga Quiero decir, ¿tienes idea de qué tipo de seguro tenemos? Y eso suma, ellos somos víctimas de un ataque terrorista Olvida, Roxxon Plaza Pronto será Ciudad Roxxon Muy bien Hasta luego, chicos Vamos a lanzarle sus propias armas No Así así aprendimos ¡Tengo que sostenerlo! ¡Toma! ¡Bien! Pone una ¡Uy! No, tiene un... Pensé que esa es una de las que pone en el suelo Pero no Esa es suya No tengo nada que lanzarle Hasta aquí llegó mi arsenal Porque ya tiene tanto y yo tan poquito ¡No! Ya tiene mucho y yo tengo muy poco ¿Tienes la verdad? Aquí está Rick hubiera odiado que te convirtieras en sin querer ¡Cállate! ¡No! Voy ¡No! ¿Por qué siempre me lanzas sus cosas cuando me lo voy a lanzar? Sé que sientes las ondas de choque ¡Ayúdame a detenerlo! ¿No te cansas? Vamos a lanzarle esto Así ¡Ea! Así sí Lo haremos en serio No lo hago Pero no puedo sacrificar Harlem para acabar con Krieger ¡No puedes vencer a Chris! Aunque no lo veas ¡Ay! ¡Qué buen rayo me lo dio! ¡Deja de moverte! Allá voy Por favor, Phil ¡Te estoy diciendo la verdad! ¡Es la primera vez! No debí mentirte para entrar a los Underground Venga ¡Tedí la oportunidad de irte! ¡No! 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 ¡No me obligues a matarte! ¡No puedes ganar! ¿Por qué sigues peleando? ¿Por qué? ¿Soggy? ¡Spider-Man! ¡Uy! ¡Otra vez! ¡No me digas! ¡Oye! Cuando parece que esto ya se termina ¡No se termina! ¡Ay no! ¡Allá va! ¡Ea! ¡Aquí es donde puedo hacer esto! ¡Vas a lanzarme! ¡¿Qué vas a lanzarme?! ¡Ay no! ¡Una mentira! ¡Nueva asesina! ¡De la muerte! ¡No! ¡No te mueves tan rápido! ¡No te mueves tan rápido! Pues es que soy el Hombre Araña Acuérdate Que nada más te recuerdo Que soy el Hombre Araña Venga Necesito darle con veneno Todo lo que se pueda Ella también se mueve ¡Demasiado! ¡Uy! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡Oba! ¡Ey! ¡Me lo esquivó! ¡La policía! ¡Oh! ¡Qué buen golpe! Es que su espada Se esquiva demasiado Tengo que continuar No puedo esquivarme ¡Uy! Es demasiado rápida Bien los misiles ¡Mira! ¡Sí sirve! Lo único que me queda Es esquivarle Todo lo que me lance Es que Todo lo que Me pone Está complicado Ve no le puedo dar ¡No le puedo! ¡Méndigas! ¿Por qué me esquiva todo? Tengo que esperar A que su Espada se clave En el suelo Y entonces sí le doy ¡Uy! ¡Ahí! ¡No te muevas! ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? Casi me dicen ¡Allá voy! ¡Ea! ¡Golpe! 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 ¿Y otra vez? ¡No! ¡Uy! ¿Esquivado? 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 ¡Y allá voy! ¡Bien! ¡No! ¡No tan bien! ¡Como yo esperaba! ¡Uy! 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 ¡Allá voy! ¡Otra vez! ¡Por enésima vez! ¡No! ¡Siempre me manda a volar! ¡No me deslendrás! ¡Entonces moriré intentándolo! ¡Allá voy! ¡Esta es mi última! ¡Mi último intento! ¡Yeah! ¡Lo logré! ¡Ya se le descompuso su dosa! ¡Oh! ¡Oh! ¡No debería estar pasando esto! ¡Puedo detenerlo! ¡No! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Finn! ¡No! ¡No la oferta! ¡No está bien! ¡Uy! Tengo que detener esto Ahora ven por qué puse el final en un capítulo aparte Porque está larguísima la misión final ¡Uy! No, ya va a chispar esto Tengo que apresurarme ¡Va a explotar! Tengo que poder, sí, claro ¡No! Sí puedo ¡Y lo voy a tener que absorber todo! No me digas No pude ¡No! ¡No! ¡Vil! ¡No pides! ¡No pides! ¡No pides! ¡No pides! Aléjalos de aquí. No podré aguantar esto mucho más. ¿Qué estás? Ay, qué velocidad. Está bien. No puedo. Solo suelta. Suelta. ¿Qué pasó? No veo nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren. No sé nada. Aquí llamaron a la policía. No, por favor. No, no, por favor. No. No, 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 no. Dios, di algo, hijo. Es muy raro esto. Están tan contentos sin hacer nada. ¿Todos? ¿Están bien? Estamos a salvo, todos. ¡Vamos! 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 ¡Épico! Oye, vete de aquí, chico. Nos encargaremos. Pudo ver su cara. Lo hiciste bien, Spider-Man. Gracias. ¿Quién es él? ¿Ese tipo? Él es nuestro Spider-Man. El sacrificio definitivo. ¡Wow! ¡Oh! ¿Cuatro semanas después? ¡Vamos! Claramente son falsificaciones. ¿Falsificaciones, me entienden? ¿Tienen alguna idea de quién soy? ¡No son nadie! ¡No eres nadie! ¿Me oyes? Así es, amigos. Simon Krieger está en la cárcel. Aaron Davis, alias Prowler, lo trae a él y a Robson. Davis cumplirá condena, pero podría ser con sentencia reducida. Creo que todos podemos aprender algo de lo que pasó en Harley. Juntos somos más fuertes. Y que tener un Spider-Man propio en el vecindario es genial. Te ves bien, Hailey. ¿Cómo te vas? ¡Nos vemos! Anotándome para el turno, obviamente. Bien por ti. ¡Nos vemos a la vuelta! ¡Nos vemos! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, viejo. Todo bien. ¡Nos vemos! Él sabe que soy Spider-Man. Es uno de los que estaban ahí, ¿no? Todos esos que me saludaron son de los que saben que soy Spider-Man. Oye, no me canso de este traje. ¡Qué genial! ¿Debo ser yo? Sí, claro. Pete, ¿este trabajo se vuelve más fácil? Algo, sí. Aunque hay partes que nunca son fáciles. Robson hizo esto en el barrio porque nos ve como desechables. A mí, Rick, Finn, todo Harlem. Creo que parte del trabajo es hacer que no se salgan con la suya. Lo añadiremos al juramento de Spider-Man. ¿Ya es hora? Ya es hora. Ya es hora. ¿Qué hora de trabajar? No, no, no. No, 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 no. ¡Ve esas escenas, caramba! Y se terminó. Y se terminó. Pero esto tiene copyright, así que lo estarán escuchando con otra música. O sea, tiene una música con copyright y yo le estaré poniendo otra música. ¡Uf! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Estuvo hermosa la escena final. Duró muy poquito la campaña. Sí. Duró definitivamente muy, 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 muy poquito la campaña de este juego. Me hubiera encantado que hubiera durado más. Eh... Supongo que tal vez van a sacar DLCs. Expansiones de la historia. Si serán gratuitos para compensar lo poquito que dura esta. ¿O valdrán algo? No lo sé. De momento. Ya lo sabremos en su momento, pero... Híjole. No tengo palabras para decir lo bonito, lo hermosa que es la escena final. Eso último. Como... De fin llevando a Miles al cielo para que... Para que pueda liberar la energía. A partir de ahí todo en delante... Te llega. No sé ustedes, pero a mí me llegó. Me llegó y me llegó fuerte, eh. Es muy bonita esa escena. Es épico. Es épico. Simple y sencillamente no hay otra palabra. Eh... Pues bueno. Esto... Ya se terminó oficialmente. Voy a esperar a que terminen los créditos. A ver si hay algo más que podamos decir aquí. Oh, escena. ¿Post créditos? ¡Ja, ja, ja! ¿Escena post créditos? Venom. No me digas que eso es el simbionte. Los residentes de Harlem aún tienen los efectos de resistente levantamiento en toda la ciudad del grupo conocido como los Underbron. Mientras la Corporación Robson se ocupa de una serie de demandas, la concejala electa, Río Morales, se dirigió ayer a los medios de comunicación para... ¡Mosco! ¡Claro! ¡Claro! Pero podemos estar subestimando el peligro potencial. Dije... ¡Que lo saques! ¡Ahora! Es su hijo, dijo. Es Harry Osborn. Es Harry Osborn. Entonces, ¿quién es? ¿Es Venom? ¿Es el Duende Verde? Ya no supe. Yo vi como que tenía el simbionte, pero igual pudo haber sido alucinación mía. ¡Wow! ¡Que loco! Y aquí tenemos ya la siguiente escena post créditos. Que creo que ya es... No es escena como tal. Adiós, Finn. Pues al final, parece que no estaba destinado para tener una novia. No de momento. Spider-Man Miles Morales. ¡Felicidades! Terminaste la historia principal, pero la aventura continúa. Ahora puedes volver a realizar misiones completadas. Con la recepción de misiones en el menú de pausa. Hoy, actividades ya completadas en la app ABSM. También puedes cambiar la hora del día en el menú opciones. Puedes empezar una nueva partida con desafío definitivo para un mayor reto. O empezar una nueva partida más. Para comenzar con todo tu equipo y habilidades y desbloquear aún más. Buena suerte, héroe. ¡Wow! Y tengo el gatito. ¿Se vieron que tenía el gatito ahí en la mochila? Está épico. Está épico todo. Ma... ¿Estás ocupada? No demasiado. ¿Qué pasa? Acabo de salir de la iglesia Trinity. Estaba pensando en Finn y... A ver, cuéntame. Salvó mi vida. La tuya. La de todos. Pero fue ella la que nos puso en peligro desde un principio. Pero después de ver lo que le pasó a Rick, entiendo por qué lo hizo. La gente es un caos. Como tu tío Aaron. Él es la razón por la que Tigre está en la cárcel y nos ayudó a sacar a la gente de Harley. Pero cada vez que lo miro, pienso en todo el dolor que le hizo pasar a tu mamá. Sí. No necesitas juzgar la vida de tu hijo o su muerte. Solo recuerda quién era y por qué la querías. Siempre sabes qué decir. Ese es mi trabajo. ¿Qué mamá necesitas? ¿Un rostro? Sí. Te quiero. Las mamás siempre saben qué decir. Ah, qué caray. Pues bueno. Así está la cosa. Así está la situación, amigos míos. Y pues por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por haber acompañado esta serie hasta el final de la campaña. Déjenme abajo en los comentarios si quieren que subamos misiones secundarias en vivo o que las subamos en capítulos. Pausé porque estaba hablando Peter Parker. Y yo estaré leyendo a ver qué es lo que hacemos a partir de ahora con Spider-Man Miles Morales. Cuídense mi gente. Si no se han suscrito, suscríbanse para que no se pierdan los mejores gameplays de YouTube aquí en el canal. Nos vemos la próxima. ¡Ciao! Estoy poniéndome al día con dos. Varias tareas atrasadas después de irme por unas semanas. Los Spider-Man no descansan, ¿eh? No. Y a propósito, ahora que regresé, no voy a estar balanceándome a tus espaldas para cuidarte constantemente. Confío en ti. Y tengo algunos asuntos de los que encargarme. ¿Como qué? ¿Puedo ayudarte? Necesito un trabajo. Trabajar de freelance para el View Wall era genial, pero quiero algo estable. ¿Has pensado en dar clases? Eres bastante bueno en eso. Ja, ja, ja. A decir verdad, nah. Hmm. No. Tal vez... Lo pensaré. Te llamo luego. Ja, ja, ja. Excelente.